Buen día mis queridos amigos y bienvenidos hoy sábado 31 de diciembre a despedir este 2022 un año que para muchos fue de grandes éxitos y logros para otros en cambio lo que vieron desfilar por sus vidas fue la tristeza la pobreza la enfermedad y el desamor hoy el año lo estamos despidiendo con la regencia de venus y con el ingreso del sol ahí en la casa de mercurio esto rara vez se da astrológicamente pero cuando se presenta los hijos de la rueda astrológica pueden tener la seguridad de que proyectarse no será en vano el punto es de acuerdo a los movimientos astrológicos en los primeros 13 días del 2023 los problemas económicos tienden a presentarse con frecuencia y es por descomposición social y la inflación a nivel global para contrarrestar lo anterior es que yo he venido entregando en mi oficina y a vuelta de correo en toda la unión americana el kit de la energía positiva para el 2023 que como ya lo he dicho la pulsera depuradora de las chacras tiene como misión el neutralizar las malas energías reciclándolas y convirtiéndolas en energías positivas para abrir los caminos de la economía el amor y la energía vital prima mucho si el deseo de avanzar de progresar de querer prodigarse a cada uno con su esfuerzo una vida digna llena de mejores posibilidades de éxito lo cual entre otras cosas no es difícil bueno escuchemos a continuación que nos tienen preparados los astros para el día de hoy despidiendo el año aries hoy es el último día del año y los pensamientos de este mismo momento deben de ser positivos en todo sentido lo digo porque muchos de estos nativos regidos por marte sólo están pensando en las viandas el licor los presentes y la diversión olvidándose de la parte espiritual que es tan importante para todo debe de haber espacio y dependiendo de sus acciones positivas o negativas asimismo se puede proyectar el futuro el amor no faltará porque el elemento fuego lo mantendrá vivo la bro neptuno me dice a mí como astrólogo que muchos de estos nativos regidos por venus tendrán ciertos momentos de angustia dentro de la rutina laboral y esto obedece a que los biorritmos están contaminados por malas energías si se deciden a depurarlas pues la suerte podría ser más positiva en el amor nadie está obligado a amar a otra persona y mucho menos a humillarse de acuerdo a sus sueños e ilusiones el amor como varias veces lo he dicho no se mendiga a nadie géminis prudencia precaución y buen juicio es lo que le sugiere hoy el planeta saturno a la gran mayoría de estos nativos regidos por mercurio la idea es que no piensen en problemas sino en las soluciones y que actúen pensando siempre en suplir las necesidades básicas no solo las personales sino las de locar es posible que la economía flaquee un poco pero no será nada alarmante en el amor los que aún no hayan hecho lo del ki de la energía positiva tienen tiempo para hacerlo cáncer el intelecto y la creatividad y ese talento se verá repotenciado hoy en la gran mayoría y es gracias al ingreso de mercurio en la casa de sagitario la economía pudiera presentar ciertos altibajos si se dejan llevar si se dejan arrastrar por las promociones comerciales en el amor la luna hoy solo favorecería a los solteros siempre y cuando tengan la precaución de no irse a involucrar con nativos del elemento aire géminis líbara y acuario porque no existe la más mínima afinidad astrológica leo la prepotencia que caracteriza a alguno de estos nativos regidos por el sol pero muy particularmente hablo de los del decanato 2 pudiera traerles consecuencias funestas y es frente a los diálogos que sostengan en el trabajo tanto con los compañeros como con sus propios jefes traten de pensar más detenidamente todo lo que vayan a decir en el amor el desliza hacia la aventura de alguno de estos nativos pudiera acarrearles un maremagnum de problemas con la pareja Virgo la imagen personal deben de mejorarla la gran mayoría de estos nativos regidos por mercurio y para lograrlo no solamente pudieran contar con este apoyo cósmico de Venus sino también con el uso correcto de los siete elementos que vienen en el kit de la energía positiva ensáyenlo y háganlo sin temores en el amor la soberbia el capricho y la terquedad sólo los conduciría a perder la opción de disfrutar de grandes momentos con la pareja sin embargo cada cual elige lo que quiere según la elogación de Júpiter la proyección principal de muchos de estos nativos regidos por Venus es hacia la independencia pero de acuerdo a mercurio retrogrado no es hoy el día propicio para lograrlo porque lo más conveniente es madurar un poco más de la idea en el amor la impotencia en el hombre y la frigidez sexual en la mujer pudiera estar creando estragos máxime en aquellos que no creen en la influencia de terceros frente a los problemas del hogar Scorpio grandes pueden ser los planes las ideas y esos sueños pero los pasos que deben de seguir algunos de estos nativos y nativas regidos por Marte y Plutón son primero revisar y nivelar los biorritmos segundo usar de una forma correcta todos los siete elementos del kit de la energía positiva y tercero protegerse adecuadamente con la pulsera depuradora de las chacras lo demás es lo de menos en el amor las palabras frente a la pareja deben de manifestarse en un tono suave con dulzura y un verdadero amor Sagitario es posible es posible que muchos de estos nativos regidos por Júpiter tengan que trabajar y que encuentren el ambiente favorable ahí en el sitio donde trabajan incluso Plutón me habla a mí de la posibilidad de un reconocimiento de un ascenso o de un aumento en el salario en el amor la violencia intrafamiliar pudiera llevar a muchos de estos nativos a tener que comparecer ante una corte sin embargo en algunos casos esta contingencia se pudiera evitar traten de evitarse en un fin de año en completa soledad Capricornio pedid y se os dará buscad y hallaréis esto es lo que dice la Biblia y ya lo he dicho en otras oportunidades son las palabras que deben de llevar a estos nativos a enfocar sus acciones diarias a buscar lo que necesiten o lo que realmente quieren de la vida si bien es cierto que los milagros existen lo más lógico es que haya que salir a buscarlos y hoy por ejemplo es un día que habrán opciones laborales prominentes de la elogación de Marte en el amor lo más peligroso es agredir a la pareja por simples sospechas Acuario difícilmente alguien pudiera adivinar el futuro lo que sucede con los astros es que de acuerdo a sus diversas posiciones y movimientos diarios pues se puede guiar una vida sobre esa base Urano le sugiere acudir al kit preparado con los siete elementos para la energía positiva y son astrológicos en el amor en muchos casos se duerme o se convive junto al enemigo y cuidado porque ese monstruo llamado envidia puede estar personificado en otro ser que buscará la manera de destruirlos sean precavidos Pisces la jornada laboral de aquellos nativos de este signo regido por Neptuno los que tengan que trabajar les parecerá pesado pero no es propiamente cansancio físico sino es el resultado del equilibrio en los biorritmos si ustedes lo nivelan se van a sentir revitalizados y con unas ganas de construir un mundo mejor en el amor huir no es cobardía y esa es la sugerencia que le hace Venus a alguno de estos nativos que pudieran reencontrarse con un viejo amor si ya tienen uno para que ir a perder el camino recorrido mis amigos y mis bellas y hermosas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con el cariño la devoción y el respeto de siempre lo escribí lo grabé y lo he subido a las redes como el último del año el de para cerrar el 2022 mi bella familia mis queridos peregrinos expreso mi agradecimiento eterno y sincero a mis fieles seguidores y seguidoras que me buscan a diario en 35 países para escuchar el mensaje de los astros yo me despido deseándoles de todo corazón que tengan un feliz año nuevo que la paz que la dicha que la prosperidad y que la felicidad inunde vuestros hogares Dios los bendiga y que la felicidad la felicidad y que la felicidad de todo corazón